San Isidro y Oringuitiro San Isidro y Oringuitiro son dos pequeñas comunidades indígenas de la meseta Purépecha en el estado de Michoacán. Sus habitantes son en su mayoría monolingües, hablantes de Purépecha o Tarasco, como también se le conoce a esta lengua. En cuanto al proyecto a nivel general, a mí lo que se me ha hecho muy significativo es que en el caso de educación indígena hay una bandera de lucha, hay una bandera de responsabilidad histórica. Hay una especie de conciencia de despertar de la importancia de la multi, la interculturalidad y de la importancia y el valor de las lenguas indígenas de este país. Actualmente estos profesores han organizado un currículo intercultural bilingüe que incluye un programa de enseñanza del español como segunda lengua. Iniciar esta labor no fue sencillo. Hubo que partir de la nada, definir un alfabeto en Purépecha, articular una metodología para la alfabetización en lengua materna y elaborar materiales didácticos, entre otras cosas.